La noche del día de hoy de forma aislada, la máxima de cualquier forma es calurosa en los 37. De esta forma se mantiene la probabilidad de lluvia el día de mañana, aunque sea de forma sumamente aislada y en el transcurso de la noche. Perla Tapatía, 32, medio nublado, chubascos aislados, se mantienen para el resto del fin de semana y el siguiente lunes. Mientras que en el centro, sur y occidente nacional, nubosidad con actividad eléctrica y chubascos, Iguatanejo, Cuernavaca, 33 y 34, igual que en Acapulco, 30 en Huatulco, nubosidad en Oaxaca. Permanece esta alerta por la llegada de Carlota y justamente con temperaturas que al menos no se ven tan afectadas, cercanas a los 30 grados para este día. 32 en León, soleado, medio nublado, condiciones de precipitación se mantendrán para los próximos días. Recuerde que puede incrementarse la condición de lluvia y al menos también la nubosidad presente. Nos vamos ahora hasta Puebla, donde la máxima alcanza cerca de los 25, medio nublado con chubascos. Actividad eléctrica es un panorama que se mantiene latente. 24 en Toluca, medio nublado, chubascos, durante el fin de semana se mantendrá esta también posibilidad. Mientras que en la zona de Pachuca, la máxima de hoy en los 24 y la lluvia no se descarta. Nos vamos hasta Texas, donde de forma aislada, sin embargo, no se descarta la probabilidad de precipitación en Houston. La nubosidad es media y la temperatura alcanza 35. 35 en San Antonio, 39 en Laredo, mucho más calor. Desde luego en Tamaulipas, 38 y 39 en Reynosa y Victoria. Mientras que hacia la zona del norte, las condiciones sobrepasan 40 grados centígrados. En el caso de Monclova, 42, 37 en Piedras Negras y Nacuña. Lluvia en Saltillo, de forma aislada en montañas, Zacatecas, Aguascalientes, chubascos, desarrollos en las partes montañosas. Con temperaturas que van entre los 29 y los 33. A diferencia de la zona de Tijuana, donde el ambiente es agradable, templado, sin cambios importantes, 20 en la temperatura del día de hoy. 35 en Ciudad Juárez, soleado medio nublado, precipitación durante el resto del fin de semana. A partir de mañana, 35 en Torreón, la lluvia persiste o al menos la probabilidad de desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas desde la jornada de hoy y los próximos días. 35 en Chihuahua, la condición de lluvia no desaparece y las temperaturas se mantendrán en un margen similar los próximos días, cercanos a los 33. 33, ausencia de nubosidad, intenso calor, las temperaturas para Hermosillo, por ejemplo, el día de hoy 44. 39 en Mexicali, 37 en La Paz, 36 en Los Cabos, 38 en el área de Culiacán, mientras que hacia el oriente y sureste nacional. Reiterando la alerta que se mantiene por la llegada de Carlota, en las próximas horas se acerca cada vez más, la influencia será mayor, ya se denomina un huracán, le estaremos actualizando. Los valores de hoy, 30 a 35, Poza Rica, Jalapa y Veracruz, 33 en Tuxtra, igual que en Villahermosa, 37 en el área de Mérida, mientras que los 34 se esperan en Cancún. Hasta aquí el reporte meteorológico que desde el Milenio Televisión.